Bueno, seguimos hablando acerca de este tema y porque además hay una coincidencia, nosotros los días jueves tenemos un micro especial vinculado a los adultos mayores, así que seguimos hablando acerca de este tema. Vamos a saludar en este día a Mariano Sassamo, que es presidente de una red social de derechos humanos para un envejecimiento activo y saludable y que reúne a 23 provincias. Bueno, Mariano, ¿qué decís? Buen mediodía, la comunicación con vos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias, gracias por la invitación, muy amable Martín. Bueno, ¿por qué es el Día Internacional de las Personas Adultas Mayores? Bien, bueno, como estamos acostumbrados a las naciones, inclusive gracias a Naciones Unidas, en un decreto que hizo en la Asamblea 45 barra 160, el 14 de diciembre de 1990, ya data de hace muchísimo tiempo atrás, declaran el 1 de octubre, Día Internacional de las Personas de Edad, así lo van a ver ustedes no solo en las redes sociales, sino en los documentos oficiales de Naciones Unidas. A partir de ahí se despliega, todos los países miembros de Naciones Unidas despliegan a través de su ministerio, entidades públicas, privadas, comunidad científica, inclusive, ONG, fundaciones, organizaciones sociales, diferentes campañas, diferentes movilizaciones con personas mayores en el término pacífico, ¿no? La movilización, para visibilizar. Eso tiene que ver los días mundiales. Los días mundiales no es simplemente para plantar bandera quizás el 1 de octubre y después olvidarnos hasta el siguiente 1 de octubre. Eso es lo que hacemos nosotros, como Red Social de Derechos Humanos, en sostener esta dinámica del buen trato durante cada mes que pasa en el año, ¿no? Pero no sirve, por supuesto, a nosotros que haya días emblemáticos como hoy, como el día de hoy, que ya en las redes sociales ustedes van a poder estar viendo el impacto que genera y cómo, inclusive, hasta los jóvenes se están sumando a estas campañas y a esta movilización de la toma de conciencia. Me parece muy bien. Bueno, y avanzando sobre todo hacia un nuevo paradigma, ¿no? De los adultos mayores. ¿Cuáles serían las estrategias, no? Bien. En principio, y retomando un poco lo que conversé anteriormente, es la toma de conciencia. Básicamente. Y a partir de ahí, básicamente la toma de conciencia. A partir de ahí, en cada franja etaria, ¿no? Esto no solamente hay que llegar a los 60 años, Martín, como para empezar a tomar cartas en el asunto. Nosotros, como Red Social, yo tengo 41 años, hace un poco más de 10 años que ya estoy con las temáticas de personas mayores y, profundamente, hace cinco que estoy concretamente con derechos humanos de las personas mayores, estamos iniciando ya mismo, y hace un mes atrás, una campaña con organizaciones también internacionales y nacionales que se llama Hashtag Cortala con la Discriminación. Ahí en Entre Ríos, por supuesto, tenemos a Julián, el profesor Julián Osorio, de la WADER, que está impulsando acciones permanentemente. Todo el tiempo. Y esto es llegar, justamente, Martín, a llegar a cada provincia. Y tenemos una jornada con ILS Argentina, que está la doctora Lía Dutchman como presidenta, y organizaciones también que apoyamos a ese evento. El 15 de octubre, una jornada internacional ratificando, justamente, estos conceptos del buen trato hacia las personas mayores. Bueno, ¿hay algún saludo en especial? No, verdaderamente, a todas las personas mayores, no solo las personas allegadas, sino la comunidad toda, que en esta pandemia, Martín, y lo venimos ya pregonando desde los primeros momentos de pandemia, hacerle un abrazo extensivo, virtual, a todas las personas mayores a nivel nacional, internacional, y hacerle saber que este momento va a pasar, verdaderamente, no son palabras que van a quedar en el aire, va a pasar este momento, tenemos que pasarlo de la mejor manera posible, y nos vamos a volver a abrazar de manera presencial. Es verdad. Bueno, muy bien. Bueno, María, no te queremos agradecer por tu tiempo, ¿eh? Muy amable. Gracias, gracias a ustedes. Un saludo grande. Que andes bien. ¡Gracias!